Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Sí, la verdad que sí, estamos trabajando y estamos todos muy contentos. La verdad, una respuesta muy buena la de la gente, un apoyo. La verdad que el municipio, bueno, y desde Cultura nos han apoyado mucho este año y se han simplificado varias cosas. O sea, hemos tenido bastante apoyo y, bueno, los artesanos, como siempre, están muy contentos. La gente que se acerque va a ver una linda exposición, con linda gente. Mucha diversidad, ¿no? ¿Cómo? Mucha diversidad. Sí, mucha diversidad y, aparte, sí, son cosas, piezas la mayoría únicas y que tienen un valor muy importante. Y, bueno, la gente, o sea, el mismo artesano le pone su impronta a cada pieza y eso lo ve, bueno, la gente de salto cuando se acerca. Y no están tan caras las cosas, o sea, que esperemos que la gente se acerque a, bueno, a comprar lo que le guste, ¿no? Por supuesto. Y que, bueno, y que los artesanos también se lleven una buena visión de lo que es siempre esta feria, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y los artesanos están todos muy agradecidos, esperan esta feria, mucha gente quiere venir a Casalto, de todos los lugares, este... No, la verdad que este año es muy lindo. Se achicó un poquito la carpa, pero nos gusta el número, el espacio, estamos como todos más relajados y disfrutamos más del encuentro, ¿no? Bueno, eso es importante. Bueno, te agradecemos muchísimo, ¿eh, Melina? Bueno, Cristina, como siempre, feliz de estar. Bueno, muchas gracias, Cristina, por estar.